Parecía, parecía que iba a ser un gran premio interesante, parecía que iba a ser un circuito que reiniciara incluso un poco el sentido de esta temporada por las mejoras que prometía Aston Martin o que prometía el equipo Mercedes Parecía muchas cosas pero finalmente no va a ser nada El gran premio de Imola, el gran premio de la Emilia Romagna, el circuito autódromo Encho Edino Ferrari, no podrá ver a los coches rodar en este año 2023 Se canceló ayer, oficialmente se canceló ayer la carrera, esto es una noticia que sabéis todos pero lo que no sabéis es mi opinión sobre este tema y para eso está este canal Formula Fons Hay muchas lecturas que sacar de esta decisión, la primera de todas, quiero saber un poco también vuestra opinión, vuestra manera de interpretar esto Pero no, estoy molesto, estoy molesto en tanto que no voy a poder disfrutar de mi competición favorita este fin de semana Pero no sé si se debe a lo bien, y esto es sorprendente que lo diga yo, que sabéis que siempre soy como un poquito irascible respecto a FIA, FOM y Fórmula 1 a veces No sé si es porque se ha hecho bien, suspendiendo esto un miércoles, diciendo mira, no vamos a daros ni atisbos de colocar al personal en el circuito y tal para proceder con esto O porque como tenemos 23 carreras este año, que iban a ser originalmente 24 antes de que se cayera Gran Premio de China Como que tampoco pasa nada por perder una carrera más, tengo esa sensación, vale Me da rabia, o sea, quiero decir, podría haber pasado que se cancelara Miami antes que Imola, que es uno de mis circuitos favoritos Pero más allá de la broma, no me duele especialmente, y creo que en parte es porque cuando FIA o FOM hacen algo mal, hay que decirlo Pero cuando hacen algo bien también, y cancelar esto el miércoles y no esperar más días para intentar dar falsas esperanzas Tanto a público como a fans desde sus casas, me parece la decisión correcta y más sensata, ¿no? Eh, vamos a dejar las cosas claras lo primero, vamos a dejar las cosas claras los hechos que han pasado Es decir, este Gran Premio no se suspende por la lluvia, ¿vale? Hay gente diciendo que esto se suspende por la lluvia No, no, la lluvia es lo de menos De hecho, es probable, creo que a día de hoy, hoy jueves, que estoy grabando esto Creo que ya no está lloviendo en la región de la Emilia-Romaña, ¿vale? Creo que ya no está lloviendo en los salarios de circuito Y no, no, es posible que la carrera hubiera sido en seco El problema no es ese, ¿vale? El problema era logístico principalmente Era casi imposible garantizar que los equipos llegaran a tiempo a montar todos los dispositivos A mover al personal de los circuitos hacia afuera y hacia adentro Desde los hoteles hasta el circuito Porque están las carreteras de los alrededores totalmente anegadas, ¿vale? Inundadas La catástrofe climatológica que se está sufriendo en estos días Esa región, ¿vale? La región de la Emilia-Romaña Incluso con fallecidos, ¿vale? O sea, esto no es una broma Hacía totalmente inviable celebrar allí cualquier tipo de evento Ya no te digo un gran premio de Fórmula 1 Que tiene que ser de lo más complejo que tengas que hacer Sino cualquier tipo de evento, ¿vale? Obviamente, en situaciones así de emergencia, ¿vale? De emergencia climática en este caso Los servicios, las autoridades y los servicios sanitarios de la región No pueden orientar ningún porcentaje pequeño ni necesario A un gran premio de Fórmula 1 Obviamente, no puedes garantizar un helicóptero médico para la Fórmula 1 Cuando hay vecinos de la ciudad muriendo, ¿vale? O ahogados o intentando salir de sus casas Y es de cajón, ¿vale? No es cuestión ni de humanidad, ni de ser las mejores personas Ni de... No, no, no Es cuestión de lógica O sea, no vas a celebrar un gran premio Cuando en los alrededores ese personal sanitario Podría estar asistiendo a gente que lo necesite Que al final paga con sus impuestos A ese mismo personal sanitario, ¿vale? O sea, es algo lógico y no tal La lluvia no tiene nada que ver Insisto, SPA 2021 El ridículo que vimos allí Si se debió a la lluvia, ¿vale? Allí por la lluvia hicieron el ridículo que hicieron De las dos vueltas aquellas y tal Aquí no se suspende por la lluvia Se suspende por la catástrofe que ha asolado la zona E impide garantizar una asistencia normal Una experiencia normal a los fans Y a los integrantes de los equipos de Fórmula 1 También el gasto en material El desperdicio en material que ha habido Creo que los paddocks de Fórmula 2 Quedaron completamente inundados Creo que se ha perdido muchísimo material Creo que el propio material de retransmitir la carrera Cámaras de la FOM y tal También quedó totalmente destrozado O al menos quedó bajo el agua No sé si se podrá recuperar Hacía todo inviable, ¿vale? O sea, no era cuestión de esperar A ver si el viernes todo estaba seco y tal Porque no hubiera dado ni tiempo A montarlo todo el viernes Montar un gran premio de Fórmula 1 Montar la infraestructura que necesita la Fórmula 1 Para poder seguir un gran premio nosotros desde casa Es una cosa que no se hace en dos o tres días, ¿vale? Y ya había cosas hechas el miércoles Cuando se canceló el gran premio Pero aún así, no era viable, ¿vale? Y creo que cuando esta gente hace las cosas mal Hay que decirlo Pero cuando hace las cosas bien, también Cancelar esto el miércoles es lo correcto Yo había momentos en los que me temía una Australia 2020 Que no sé si os acordáis Pero fue cuando estalló justo la semana la pandemia mundial, ¿vale? Y cuando ya todos los países dijeron Hostia, esto del COVID va en serio Empezaron a cancelar todo tipo de eventos Se canceló la NBA Se canceló la liga de fútbol Se canceló todo Y la Fórmula 1 tiró para adelante Hasta una hora antes de los entrenamientos libres 1 De Australia Donde dijeron, bueno, mira Que cancelamos esto, vale Cancelamos este gran premio Y los siguientes ya veremos qué hacemos, ¿no? Y luego lo reorganizaron en aquella temporada De 17 carreras y tal, ¿no? Me parece bien que se haya hecho así Creo que en parte hay que aplaudir esta decisión De suspenderlo desde lo antes posible Ahora bien, no sé exactamente qué está pasando He visto a gente en Twitter Que habla de que tenía entradas para Imola Y aún no se han puesto en contacto con ellos En contacto con ellos, perdón Para devolverles el dinero de las entradas y tal Entiendo que el dinero del transporte Y de los hoteles y eso va a ser más complicado No sé cómo lo van a hacer, ¿vale? Esto evidentemente dependerá más del promotor del gran premio Que de la propia Fórmula 1 Pero sea quien sea Pues ojalá los que hayáis encontrado para Imola Podáis recuperar vuestro dinero, ¿vale? Entiendo que la razón oficial Que se aportará a la cancelación de este gran premio Es causa mayor Vale, me parece la más evidente Pero entiendo que el que se haya gastado su dinero En ir a Imola Que además es un circuito que Pilla relativamente cerca de España, ¿no? No es una locura Plantarte un viaje a la Emilia Romagna Para ver un gran premio de Fórmula 1 Encima en un circuito tan histórico Pues espero que los que no podáis disfrutar de ese evento Podáis haber recompensado vuestro dinero, ¿no? Pero ya os digo, en parte No sé si es por la cantidad de carreras que tenemos este año O por lo bien que se ha hecho la gestión de esto Respecto a Australia 2020 especialmente No estoy muy molesto No estoy muy molesto Estoy bastante contento Y creo que es un momento en el que la Fórmula 1 Ha actuado como debía actuar Era un suicidio mediático siquiera seguir con la idea de la carrera Durante estos días ¿Podríamos criticar que no se hubiera hecho antes? ¿Podríamos criticar que el lunes directamente la Fórmula 1 hubiera dicho Oye, allí la cosa está muy mal Mejor que ni viaje nadie hacia el circuito para evitar todo? Sí, se podría, ¿vale? Y se habrían ahorrado Pues unos cuantos integrantes de muchos equipos Unos viajes Podríamos estar más tiempo con sus familias Podríamos haber pasado mil cosas Todo se puede hacer mejor, ¿vale? Tampoco podemos ser tan quisquillosos Se podría haber cancelado el lunes o el martes Pero quizá Aunque en las previsiones entraba Unas lluvias terribles En la región de la Mira Romaña Quizá querían darle una oportunidad A mí me parece que le han dado el tiempo justo Justo para ver si era viable competir o no Se ha visto que no lo era Punto, ya está, ¿vale? Y es que además Los problemas logísticos No iban solo para la Fórmula 1 Porque se habían planteado cosas como No, pues un fin de semana más corto Empaquetamos toda la acción Entre el sábado y el domingo Pero es que daba igual Es que daba igual La opción de puerta cerrada Sábado o domingo Es que ya era difícil Por lo que dicen los... Yo he estado leyendo, ¿vale? He estado leyendo mucho Los vídeos son dantescos, ¿vale? Pero he estado leyendo mucho Y hablan de que Incluso evacuar a los integrantes A los miembros de la Fórmula 1 El circuito el miércoles Siendo muy poquitos Ya fue un caos Imaginaos si estuviera todo el personal, ¿vale? No era viable Ya está, no hay más No era viable competir aquí Además encima se juntaban F3 y F2 En este gran premio Era una locura Era una locura hacerlo Era una locura seguir para adelante Y creo que... Que la Fórmula 1 ha acertado Directamente suspendiendo esto Tengo por aquí la noticia, ¿vale? Estoy mirando... Estoy mirando algunas... Algunas cosillas Hablan de inundaciones de ríos De los alrededores, ¿vale? Yo no me conozco la zona Pero se habla del río Santermo Que se ha podido desbocar y tal Es una locura, ¿vale? Lo que está pasando, insisto No es una broma No es una inundación más O sea, quiero decir Estaba hablando de gente que ha muerto ¿Vale? En esa región Y no... No puedes... Show must go on Sí, pero si hay gente ahogándose En los alrededores Pues no, show must go on ¿Vale? Show must stop ¿Vale? De vez en cuando Show must stop Y ya está, ¿vale? No... No... Además esto ha sido como un acuerdo Rápido entre Tanto el promotor de circuito Como las autoridades italianas De la región Como la Fórmula 1, ¿vale? De... Hay que cancelar esto Porque cualquiera que dijera Que quiere tirar para adelante con esto Se lanzaba un suicidio mediático, ¿vale? Tú imagínate Que sale el presidente de la región De la Mirarrabaña Y decir No, no, tiramos para adelante Y la gente ahí diría Pero tú estás loco ¿De qué vas? ¿No? No sé, es lógico Es lógico Lo que ha pasado es lógico Ya os digo Mi opinión es que No me molesta Al haberse hecho bien Al haberse anunciado bien Y al... Tratar con respeto al fan Porque esto al final Creo que es tratar con respeto al fan ¿No? Decirle Oye, mira No os vamos a dar ni ilusión Haced otros planes para el fin de semana Pillaos el Zelda, ¿vale? Que está guapísimo Y ya está Ya veremos Ya volvemos la semana que viene con Mónaco Eh... Creo que este detalle A mí me ha sentado bien Me ha sentado bien como aficionado Y cuando hay que criticar Se critica Pero cuando hay que aplaudir Amigos Se aplaude Y no pasa nada Así que... Nada Que nos vemos en Mónaco La semana que viene Si da igual Tampoco hacía falta más grandes premios Yo con Mónaco en el año Ya soy feliz, ¿vale? Mónaco Que también hay previsión de lluvia Pero no pasa nada, ¿no? Porque que llueva No es el problema Insisto Esta carrera no se suspende Por la lluvia Se suspende por las inundaciones En la región, ¿vale? Por el caos Que ha generado Este... Este temporal Que llueva No pasa nada, ¿vale? Salvo los espados de 2021 Que fue una vergüenza Si llueve en Mónaco Espectacular Me lo voy a gozar como un animal Si no llueve también Es mi circuito favorito Fogón, a mí no me gusta Mónaco En Mónaco Es el único gran premio Que no veo al año No me importa Si quiere renunciar a la felicidad No me importa Es que ya llega El gran premio En el que Lo más... Lo más especialito Los que os sentí más especiales Me recordáis Que no os gusta Mónaco Si es que me da igual Si tú quieres renunciar a la felicidad Es tu problema No el mío, ¿vale? La semana que viene Mónaco Mi gran premio favorito Me da igual tu opinión A los que queréis disfrutar de Mónaco conmigo Bien Los que no Pues bienvenidos también ¿Qué cojones? Pues me volvéis a ver la semana que viene Si no queréis saber nada de Mónaco En fin Que ya está Que el mejor gran premio del año Está a la vuelta de la esquina Que este fin de semana Pues ya os digo Mi consejo es que os pilléis el Zelda Está guapísimo No tenéis Switch Pues me veis a mí Si a lo mejor me hago un directo En la plataforma morada No lo sé Estoy muy enganchado al Zelda La verdad O sea Igual O sea Lo voy a reconocer aquí Igual una de las razones Por las que no me molesta Que se cancele este gran premio Es porque tengo más tiempo Para jugar al Zelda ¿Vale? No lo sé No lo sé No te lo puedo garantizar Pero Ahora en serio Me alegra ver Como la fórmula aún ha tratado Con respeto al aficionado Y Espero que en adelante Cuando haya dudas Para seguir adelante Con un gran premio Pues Trate igual De bien al aficionado Y se le trate con respeto Y diga No, pues mira No va a haber ¿Vale? Y ya está No pasa No pasa nada Nos vemos Habrá más vídeos Durante la semana Y durante la semana que viene No os preocupéis Porque habrá Seguirá habiendo noticias Por cierto No lo he comentado Se habla de cancelación Yo no esperaría Este gran premio Más adelante este año O sea En ningún momento En el comunicado a la fórmula 1 Hablan de aplazamiento Se habla de Cancelación Yo creo que este año Es inviable Que vuelva a haber Un gran premio de Imola Sí que lo podrían colocar En agosto En el parón Tal Puede ser Pero yo no contaría con ello ¿Vale? Como no hay información real Sobre esto Os hablo de mi opinión Usar la palabra cancelación Es algo que suele evitar La fórmula 1 Y cualquier organismo ¿No? Siempre hablan de aplazamiento De tal Que hayan usado directamente Cancelación A mí me da que pensar Que no va a haber Gran premio este año De Imola De ninguna de las maneras Veremos Que acaban contratando 2025 Si este 2023 Lo aprecen al 2026 Y le alargan Un año más Al circuito Ojalá Pero Yo no contaría este año Yo no me sacaría Entradas este año Para Imola otra vez Mi consejo Vaya Suscribíos a Formula Fons Y muchas gracias a todos Por el apoyo chicos Hasta luego ¡Gracias!